Sigo, Adán, como no se podía subir a los árboles, empezó a escribir y se soñó que era hijo de Dios. Un día al dormir la siesta, Eva leyó lo que Adán estaba escribiendo y le preguntó, si tú eres hecho a la semejanza del Señor, ¿qué pito toco yo a todo esto? De esa respuesta nacieron Abel y Caín. Los hijos de Dios. Mirá. Los nietos de Dios. Noé era un marinero que se hizo a la mar confiando en el Servicio Meteorológico Nacional. Noé, ve a la mar, vendrán días calurosos y venturosos. Llovió tremendamente 40 días y 40 noches. En este momento cuando yo estaba por darme y continuar mi discurso, gestos del colo y de la mujer del colo indicaron que yo debía cantar. ¿Llega noé vos? Llega noé. Recordito fue. Entonces yo tuve que decir, voy a cantar. O sea, quebré abruptamente lo que estaba diciendo y dije, voy a cantar. Y voy a cantar. O sea, televidente les cuento, les relato. Bueno, esto mismo que estamos hablando ahora fue repetido hace un par de años en el casamiento de un amigo nuestro. En donde el único que apoyó el discurso de Pipo fue la pepona. Debo confesar que me dio mucha vergüenza ajena y bajé la cabeza. A ver, bueno, ¿cómo era el cantor? La mesa 8 nunca me apareció. Imaginemos gente todos de traje, padres, suegros. Familias católicas. Familias católicas tradicionales. Y un cantor. Pásenme el micrófono, a ver. Bueno, no tengo micrófono porque yo hacía... Para, porque tengo que mostrar algo muy importante. Es muy pelotudo, señores. Pipo. Por ejemplo, yo hacía así. Este era el micrófono. Y yo hablaba para el grupo de la derecha. Y entonces casi ya... Y cuando volvía... Estaba... Estaba mal. Que era siempre el micrófono daba para otro lado y no tenía el sonido, digamos, acá. Bueno, ¿cómo era el canto? Eh... Buena... No, 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 pero antes, ¿cómo era el impulso? No crezca mi niño, no crezca jamás el hombre al... Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Siga siendo niño y en paz dormirá sin guerras ni máquinas de calcular. Vuelva abajo porque abajo está la verdad. Esto es algo que los hombres no aprenden jamás. Bienaventurados los que creen en un mundo de dicha y felicidad. Buena... 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 Juntos el amor Que no haya más guerra Ahora viene el ojito Me voy a Santerrien Me esperan Paisano y Petró Me llevo Cuantas cervezas Y cuantas ginebras Se acaban las penas El mundo hay que liberar Guevara Viene con vos Te doy un San Martín Un puño Una mano, una gesta Caminemos la senda Belleza 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 Cuanto amor Y en esta tierra Cuanta belleza 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 Hagamos juntos el amor Que no haya más guerra Me voy a ver a central A llenar el gigante de un son Un ole pa' la tribuna Un gol y una charasca Por Aldopoy Una charasca Por Carlos Bich Y el matador La chota El fulgo es una pasión ¿Quién lo puede negar? Yo he visto a Maradona Que no haya más guerra Por la camiseta Belleza Un taco y una gambeta Regula Belleza 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 Cuanto amor Hay en esta guerra En esta guerra Bueno, esta la tenemos que Guerra Belleza 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 la belleza, el canto vulgar, por la montaña, y estamos aquí, por Sinaí, de vuelta, el canto vulgar, por la montaña, y estamos aquí, por Sinaí, de vuelta, por Sinaí, por Sinaí, y se va desvalenciando, por Sinaí, por Siaí, por Siaí, belleza, una belleza, por Carlos Pisteli, pero hay que, hay algunas cosas, 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 Gracias por ver el video.